Pisco quebranta ¿Qué será? Pisco dice Pisco de uva Don Domingo Don Domingo Quebrantes Juancito de ella es el Juancito Hay acholado, quebrante Hay un montón de este piso Este pisco Vamos Vamos a dejarlo un poquito Lo van a dar a huestiar Lo van a dar a huestiar Lo van a dar a huestiar Pate, cuádate, pinkie Pate, cuádate, pinkie Pate, cuádate el hueco Ahí va No, ahí está el cholo Ahí está el hueco Tapado Este hueco lo quiero flotar Sí Fácil Ponerle unos cuadrados así Fácil, el muqui Te jala para adentro Ponerle unos puntas así Y cercarlo Así Qué idea, ¿no? Qué idea, ¿no? No sé El muqui Muquisito Nos vamos en tu busca Muquisito Te vamos buscando Queremos este Brindar Brindar contigo Aquí estoy Dije Muquisito Aquí traigo tu regalo Muquisito Acá te tu regalo Ahí viene la banda De los brindadores De los brindadores De la muqui Muquisito 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 Muquis 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 Estamos llegando Muquisito Muquisito Tan chalaveta Tan chalaveta Y al día Hay una cruz Como, ¿no? Sí, ¿ah? Ya sé lo que le desechaba el vino Ahora el pisco Si, le dejamos vino Yo tengo un poquito De Allá Pero para que no te manches ¿Sabes qué? De aquí no me lo vamos a echar Claro Ya como le dejamos vino abajo Sí Pero hay que hacerle la Escucha mucho La oración Mira Porque está ya Está grande Tú vas a hacer Lo que yo te voy a hacer Todo, ¿sabes? Ya Ya Ya